Hola que tal, bienvenidos, vamos a hablar de Machos Alpha, la serie española de cuya primera temporada ya hablamos aquí en serie son, nos gustó en general, le pusimos tres estrellas de calificación y ahora pues vamos a comentar la segunda temporada de esta serie de Machos Alpha que tiene en esta segunda temporada una extensión similar a la primera temporada, consta de 10 episodios y la duración de los mismos está en torno de media a los 35-36 minutos de media de duración por episodio aproximadamente. Ha sido estrenada esta segunda temporada por Netflix el día 9 de febrero de este año 2024 así que es un estreno reciente. Como sabéis esta serie es una creación de los hermanos Alberto Caballero y Laura Caballero que son conocidos por otras series especialmente de comedia, especialmente Aquí no hay quien viva. Esta segunda temporada más o menos pues sigue la misma línea continuista de la primera temporada, es decir, tramas de enredos de personajes, enredos relacionados sobre todo con las relaciones entre los personajes, tanto de amistad como sentimentales, de romance, etcétera. Siempre dándole un sentido cómico y desenfadado. El elenco sigue siendo un elenco muy amplio de actrices y de actores y básicamente sigue siendo el mismo. Kira Miróa, el el elenco de la María Arbaz, Fernando Gil, Raúl Trejón, por citar solo algunos de ellos ya que son muchos más. También alguna actuación, alguna colaboración como la del actor veterano Juanjo Puycordé Y en general, en general todo el elenco, todo el reparto en general está a un buen nivel. Realizan las interpretaciones de sus personajes a un nivel bastante bueno. Siendo bueno al nivel general se podría destacar algunos. Bueno, Gorka Ochoa la verdad es que lo hace muy bien. La actriz Kira Miróa también lo hace muy bien. Y luego hay una actriz que a un nivel quizá un poco más secundario pero que a mí me gusta mucho. Se llama Cayetana Cabezas y es una actriz a lo mejor que no hace a lo mejor muchos papeles de protagonista pero se los merecería hacer porque es una actriz excelente. De Cayetana Cabezas. La serie en general me sigue gustando más o menos como en la primera temporada. Es decir, es una serie amena, una serie bastante fácil de ver, entretenidilla y bueno que tiene ese tono en todo momento. Un tono cómico que a veces te hace sonreír más, otras no tanto pero bueno, sí, se deja ver bastante bien. En cuestiones más técnicas no es que destaque de modo especial en nada pero tampoco desentona. Tiene una música que bueno para este tipo de serie de comedia no va mal. Y bueno, otros temas como el diseño de... bueno, la dirección de arte o diseño de producción como lo queráis llamar. Bueno, está bien, está bien. Y la fotografía, bueno, pues sin ser nada del otro mundo pero cumple, está correcta. Pero bueno, el principal fuerte de esta serie sin duda ninguna tanto en la primera temporada como en la segunda es el guión. Es un guión de comedia bastante bueno con muchos diálogos y algunos de ellos ya os digo que pues te levantan sin duda una sonrisa o unas risas y hace que la serie pues sea bastante detenida y que se deje a ver bastante bien. Así que pues ya un poco modo de conclusión. Comentaros que Machos Alpha, esta serie española en su segunda temporada sigue la misma línea más o menos que en la primera. Punto fuerte principal, el guión la hace ser una serie bastante amena, entretenida, desenfadada. Con mucho diálogo, con mucho diálogo y con momentos en que verdaderamente te consigue levantar alguna sonrisa y alguna risa y está divertida de ver. La calificación entonces que le ponemos pues va a ser la misma que en la primera temporada. Le seguimos dando tres estrellas de nota, tres estrellas de calificación porque bueno, se deja ver bastante bien pero tampoco nos parece que sea una serie sobresaliente, ¿no? Digamos, entonces pues tres estrellas es lo que le damos. Dicho esto, pues nada más que comentaros. Nos seguimos encontrando por aquí si os apetece en ocasiones sucesivas. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.